Brasil se clasificó para la final de los Juegos Olímpicos al vencer a México en los penaltis, 4-1. La actual campeona olímpica no falló desde los 11 metros ante una rival que duró 120 minutos y que terminó al límite tras fallar los dos primeros tiros, demasiados para Ochoa, que adivinó todos los disparos pero no salvó ninguno. Reiniar marcó el último penalti para llevar a Brasil a su segunda final olímpica consecutiva. Brasil comenzó el partido con el objetivo de mostrar su teórica ventaja en el campo y en el marcador. Con Douglas Luiz en la delantera, Antonio y Rick Carlisson amenazando y Alves moderando el juego, la canarina pronto controlaron el ritmo del partido y crearon oportunidades de gol. Ochoa demostró una vez más ser un experto en este tipo de juego corto y utilizó su experiencia y sus reflejos para evitar que Brasil se adelantara en el partido. Primero hizo una parada en un mano a mano con Arana y unos minutos después salvó un potente disparo de un tiro libre de Danny Alves.